El Ministerio de Salud ha dado inicio a nivel nacional a distribución de nuevas camas en los diferentes centros hospitalarios de El Salvador. Son todos los hospitales en realidad los que se van a abastecer. Solo el día de hoy son cerca de nueve hospitales a los que se van a llevar cada una de estas camas. Y nuestro personal del Ministerio de Obras Públicas va a estar también apoyando en cada uno de esos hospitales para poder ir armando las camas. 457 camas serán distribuidas en los nueve hospitales de los departamentos de la zona oriental, San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután, dando inicio en los últimos tres hospitales de este último departamento. Este miércoles ha ingresado un nuevo lote de camas a la red hospitalaria pública del departamento de Usulután, con la que se pretende mejorar la calidad de atención y comodidad de los pacientes. Hemos hecho un plan completo en donde hemos articulado el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y la dirección de centros penales para poder llevar a cabo esta misión y poder entregar en cuatro días más de dos mil camas en todos los distritos. Esta distribución se está realizando con el apoyo de distintas instituciones. Vamos a entregar en Santiago de María, en San Pedro Usulután, que estamos ahorita, en el Hospital San Pedro Usulután y en Jiquirizo. Este es uno de los primeros destinos, este día tenemos nueve destinos, mañana continuamos en nuestras regiones hasta el día sábado. A pesar que el gobierno central ha difundido en las redes sociales la distribución de las camas en la red hospitalaria de la zona oriental, parte de la población que asiste a este sistema de salud manifiestan desconocer del tema. Para Noticieros TVM, Cindy Medina.